Música A la buena moza Coriá, a la buena moza Coriá, a la salero en Castilla, a la salta en el Vincar, a la monta de Castilla, a la salta en el Vincar, a la monta de Castilla. Música Música Lloraba tu madre un día, por un beso que te di, lloraba tu madre un día, ven acá tú y dame un tiento, a ver si llora la mía, ven acá tú y dame un tiento, a ver si llora la mía. Música 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 Música